por ejemplo aquí tenemos la pregunta cuántas clases podemos faltar miren José Montes me saló usted porque cuando dijo las 10 ya son las 10 así me gusta yo dije hasta se quedó congelada la teacher se quedó vamos nuevamente muy rápido que me cargue la tenente rapidito Ana Claudia present teacher present teacher aquí vamos Ana Claudia present teacher ok Ana Javit present teacher Andrés 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 se fue Andrés se fue ok se fue entonces ok Denis Orlando no Edgar Menjivar él él no estuvo no así cierto ni tampoco Irvin ahí es teacher Andrés le dijo present oh sorry sorry ok alright good ok yeah gotcha sí yeah 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 ya lo oí Irvin Fabiola no Heidi present teacher ok great and Irene present teacher ok great um quiero ver quiero ver Ivan I'm waiting for you teacher ok it sounded like a song dijo que hasta las doce de la noche no importa hasta las doce la iba a esperar dice ok el cañón ok Josué Josué se fue se me fue verdad ok Juan Francisco que pone le falta present teacher ok Jerry present teacher ok Luis present teacher alright Manuel alright Natalia present teacher ok Wendy present teacher ok Werner present teacher Yvonne present excellent Edgardo sorry Edgar Enriquez no right Eli tampoco José Montes present alright José Ayala alright ok thank you very much guys for waiting I really appreciate it take care have a wonderful evening and see you tomorrow bye bye thank you bye bye thank you teacher everyone tomorrow I don't know Rick que fue que dijo teacher Suley Suleyma es que quedó como cuando usted se vaya quedó como ah ella estaba dando la clase que chivo y cuénteme que 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 enseñó en la clase no no la clase queda como 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 anfitriona exactamente porque ella fue la primera creo que entró a la clase se queda como ah ok 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 interesante see you monday see you no si no 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 today is thursday ah ya estoy con ya viernes i'm sorry ya está ya está programado pero see you tomorrow teacher ok see you tomorrow take care i'm sorry Gracias. 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 Gracias.